La Universidad Pública es una oportunidad para todos, por supuesto. ¡Universidad de los trabajadores! ¡Aquí no les gusta, se gode, se gode! Entendemos que ahora mismo tenemos que salir a movilizarnos, tanto en las calles como dentro de las universidades. Porque yo pertenezco a la Universidad Pública. Es el deber de cualquier estudiante venir a apoyar esto. ¿Qué le dirían al presidente Javier Milez si estuviera aquí delante de ustedes, por ejemplo? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Estamos precisamente en la Plaza 9 de Julio. Y bueno, como verán, hay gente que está en las calles, porque hoy justamente se realizó una manifestación en reclamo por la educación pública, gratuita y de calidad en Argentina. Muchos jóvenes vinieron a respaldar esto a los estudiantes, a los docentes, a toda la comunidad universitaria, para que la educación pública no sufra de más recortes, que es lo que viene pasando últimamente en el gobierno actual. Cabe recordar, en fecha actual estamos en 23 de abril del año 2024. Aquí dice, la educación pública es una obligación para el Estado y un derecho para todos. Educación terciaria presente. Soy egresado o egresada de la Universidad Pública. Yo marcho por la Universidad Pública y gratuita. Excelente es el mensaje, es de alguna manera el mensaje para levantarse, para decir basta a tanto recorte, basta de recortar por los más débiles, basta. No puede ser que estemos viviendo esto. Es el mensaje que dicen los argentinos en esta oportunidad, los salteños aquí en el norte del país. Tenemos otro cartel, Universidad Pública. Oportunidad para todos, por supuesto. A ver, a ver, a ver. Es el presente de la universidad. Es el futuro de nuestros hijos. La Universidad Pública se defiende siempre. Se dice por ahí, defender la educación. Y es, número 6001, superior pública y gratuita. Es garantizar desarrollo pleno del espíritu humano. Invertir en la educación pública es invertir en el progreso de toda la sociedad. Y es, número 6001, general Manuel Belgrano. Así están las chicas también en respaldo. Con la participación de la orquesta típica de la Universidad Nacional de Salta, los músicos de la orquesta simbólica de Salta, vamos a encontrar las chicas, las chicas, las chicas, las chicas, las chicas. ¡O, juremos con gloria a morir! ¡O, juremos con gloria a morir! ¡Vamos, juremos con gloria a morir! ¡Vamos, juremos con gloria a morir! ¡Universidad de los trabajadores! ¡Al que no les gusta, se jode, se jode! ¡Vamos! ¡Vamos, juremos con gloria a morir! ¡Vamos, juremos con gloria a morir! ¡Poder! ¡Sus nación! ¡Saltar! ¡Hay que saltar! ¡El que no salta es liberar! ¡Vamos! Bueno gente, estamos aquí en este día tan importante respaldando la educación pública de calidad Ahí estamos grabando este momento histórico donde los estudiantes se manifiestan junto a los docentes Ahí está la fotito de recuerdo Eso Un mensaje por la marcha de hoy En primer lugar agradecer a todas las personas que se sumaron hoy a movilizarse acá en conjunto tanto con el estudiantado como con el sector docente y no docente porque entendemos que la situación es crítica de que sirve un presupuesto acorde a lo que viene siendo este contexto crítico entendemos que ahora mismo tenemos que salir a movilizarnos tanto en las calles como dentro de las universidades tenemos que dar el debate, el diálogo porque justamente entendemos que la salida es colectiva y si no damos el debate nunca vamos a llegar a resolver nada acá ¿Qué nos podés decir con respecto a la movilización de hoy? Muy buenas tardes Bueno, perdón, estoy medio convocado Y fue bastante convocada, ¿viste? Y eso es un orgullo para todos nosotros Muchísimas gracias Estamos con alguien muy conocido aquí en la provincia de Salta La página de Poraisito puede ser Acá estamos haciendo una cobertura para el canal apoyando la manifestación porque yo pertenezco a la universidad pública me queda poco para recibirme como licenciado en comunicación entonces me parece que es el deber de cualquier estudiante venir a apoyar esto porque hoy más que nunca está en peligro y en riesgo el funcionamiento justamente de la universidad ¿Cuál es tu percepción de la movilización de hoy? ¿Cómo la viste? Y yo la verdad que hace mucho tiempo no veo una heterogeneidad dentro de una manifestación siempre por lo general suelen ser como columnas, partidos políticos y hoy me parece que se ha visto gente de todo tipo y eso la verdad que te llega en el corazón y emociona sinceramente ¿Algunas palabras para agregar? Que la gente por ahí empieza a tomar conciencia que esto no es joda que no es un chiste Eso de que decían no, el gobierno no va a hacer lo que está diciendo que va a hacer bueno, lo está haciendo y efectivamente nos toca de lleno a todos porque todos tenemos un vecino, un amigo, un familiar que queremos que progresen la vida y justamente la universidad garantiza eso y nos da la posibilidad a todos y somos un país privilegiado por tener universidad gratuita a diferencia de otros países donde te recibí y quedas endeudado 10 años mínimamente Como los amigos de Chile Como los amigos de Chile, totalmente es un ejemplo que lo tenemos acá, cerquita nomás, ¿no? Muchísimas gracias De nada, gracias a vos, hermano A ver, Pablito, ¿qué nos puedes decir sobre la marcha el día de hoy? Creo que ha sido una respuesta absolutamente contundente en todo el país al gobierno que quiere destruir no solo la universidad pública sino todo el conjunto de la educación pública Estamos satisfechos porque salta una movilización como hace mucho que no se veía la magnitud que ha tenido realmente la plaza estaba completamente llena y todavía había columnas que no podían ingresar realmente ha sido una manifestación extraordinaria en todo el país una respuesta contundente el movimiento universitario que es el que siempre ha dado ha sido el puntapié también de las rebeliones populares en la Argentina así que esperamos que esto tenga una continuidad y un plan de lucha porque no solo se trata del desfinanciamiento que están haciendo contra la universidad del intento de cierre de la universidad sino que para un estudiante hoy en las condiciones donde han caído los salarios donde aumenta el boleto, donde han aumentado todos los precios se hace muy difícil tener que ir a la universidad quedarse a comer, sacar las fotocopias tener los apuntes, pagar el boleto del colectivo es una situación insostenible y va a generar una deserción muy grande además de que este gobierno quiere ya ha dicho las intenciones incluso de arancelar la universidad que es algo que venimos enfrentando hace años y otras generaciones anteriores a la mía venían luchando también y no han podido y no van a poder porque hoy la respuesta ha sido muy clara la población argentina, los trabajadores, los estudiantes defienden la universidad pública la educación pública laica y gratuita cuéntanos qué te pareció la movilización de hoy impresionante muchísima gente además de los estudiantes familias completas que también son afectados por estos ajustes no esperaba que tantos sectores externos a la UNSA puedan adherir pero lo hicieron tanto de instituciones públicas como privadas docentes y no docentes yo no me esperaba tanta gente pero bueno fue muchísima más y estoy muy contenta con eso estoy muy agradecida creo que fueron 3, 4 cuadras seguidas de gente y estuvo bueno que hayan apoyado cuando se cantó el himno acá digamos en lo que fue el Cabildo fue muy impresionante la verdad me salieron un par de lágrimas estar acompañadas así con todas mis compañeras así porque se decía que tipo la juventud estaba perdida que la juventud no se movía y es la primera que empezó a agitar la primera que empezó no tan solo en las calles en las redes también que sigue siendo otro territorio en el cual hay que avanzar hay que explorar para hacer salta que siempre dicen que somos apagados que somos un pueblo callado siento que nos paramos bien para defender este derecho y obvio que todo el mundo apoya la universidad pública por más que no estén estudiando por más que sean chicos de primaria o secundaria porque el día de mañana les va a servir a ellos también cuando quieran ver sus posibilidades estudiar les va a servir la universidad pública como una opción fue un impacto muy grande al corazón porque lo que estaban haciendo fueron tal para ellos y tal para todo lo que estamos iniciando secundaria, primaria, todo lo demás algo que te haya impactado el día de hoy que fue una marcha a nivel nacional vi varios abuelos que también se jubilaron que estudiaron en la universidad y marcharon junto a nosotros apoyándonos la gente en los balcones hubo sectores de gente con discapacidad vi marchar personas en sillas de ruedas, en andadores creo que fue la movilización las ganas de movilización de la gente más que nada era una mezcla, no éramos solamente estudiantes era el pueblo obrero como quien diría buenísimo, buena definición me impactó mucho por ejemplo ver carteles que digan que la UNSA no se vende ¿por qué de verdad? la UNSA no se vende la educación pública no se vende porque la educación pública nos ayuda a todos también la diversidad de personas no tan solo de estudiantes sino de personas no estudiantes que están afines a las ideas de la universidad a la idea de proteger la educación pública las familias acompañaron a sus hijos a sus nietos eso realmente me impactó porque por lo general cuando hay marchas de este tipo están los estudiantes pero creo que las familias hoy se hicieron conscientes de que nos afecta a todos en realidad y además las adhesiones de los estudiantes de la católica es muy bueno que tengamos esta conciencia de clase y que más allá de los que tienen el privilegio de poder pagar su educación privada también hayan adherido y hayan apoyado la lucha de la educación pública gracias a Dios yo tengo la posibilidad de poder estudiar en una universidad privada pero sé que en un montón de casos hay muchos chicos que no la tienen que se vienen de muy lejos que nosotros somos del interior para ser más específicos de Tartagal y ella de Mosconi entonces todo un sacrificio que se hace que hay un sacrificio enorme detrás de todo esto soy estudiante de la católica pero yo sé mi posición de privilegio mis papás por ejemplo los dos estudiaron en la universidad pública así que yo vengo acá a marchar por ellos por mis amigos por cualquier persona digamos que está estudiando en la universidad pública y por los que van a venir yo soy licenciada en educación estudié en la universidad privada pero sin embargo apoyo y considero que es muy importante tener una educación pública y tengo mi hija que también estudia en la universidad privada también por la cuestión de que eligió una carrera que no está en la pública pero apoyamos absolutamente a la educación pública y cuéntanos ¿estás estudiando en la UNSA o conoces a alguien que estudia? Sí, soy estudiante de la Universidad Nacional de Salta pertenezco a la Facultad de Ciencias Económicas y hace un año estoy estudiando licenciatura en Administración Soy estudiante de la Facultad de Humanidades y estoy en segundo año de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación Estoy estudiando en la UNSA licenciatura en Ciencias de la Comunicación Yo estudio en la Universidad Pública en la Facultad de Humanidades soy estudiante de Historia ¿Algún mensaje que le quieran dejar por ejemplo al presidente si estuviera acá? ¿Qué le dirían al presidente Javier Milez si estuviera aquí delante de ustedes? Por ejemplo Y que tenga que entender que es históricamente que a los estudiantes universitarios es donde más nos golpean y nos patean con el tema del presupuesto En estos casos sería que pague realmente la casta No puede ser que se haya hecho un aumento de 4 millones de sueldo y que hayan instituciones que albergan millones de miles de estudiantes y no puedan pagar la luz Sin ciencia no iconan Ah, bueno ¿Y para este lado? Sí, lo mismo Él apoya tanto a Estados Unidos y Estados Unidos tiene universidades que están muy por debajo de nuestro nivel entonces ¿por qué no apoyar a la universidad pública y a su gente? Porque tiene y debe apoyar al pueblo argentino Yo creo que es muy consciente con lo que hace tiene los objetivos bien claros no es que lo hace por inocente sino que bueno prueba a ver cómo le va y bueno hoy no lo estoy viendo Y bueno eso para que mi ley más o menos mire bien como viene el tema que la educación y la salud pública no se tocan Todos los pibes tienen muy por asentado de que los derechos que tienen los van a tener para siempre y estamos en un momento de la realidad argentina donde nos damos cuenta de que no es así que los derechos que tenemos tenemos que seguir reforzando la lucha tenemos que seguir luchando para que estemos En mi caso digamos soy la primera de mi familia en estudiar en una universidad y la verdad que si la universidad se vende por ejemplo una forma de decir yo no podría estudiar no tendría la chance de estudiar no puedo estudiar en una privada y no soy solo yo son miles de chicos que no podrían estudiar si la universidad se harán cera ¿Qué mensaje le dirían a la comunidad a la gente que por ahí vio en la televisión en redes sociales la movilización pero no se animó a venir? Que sigan apoyando digamos porque gracias a esto digamos tenemos a muchos investigadores salieron un montón de estudiantes digamos profesionales que se informen que investiguen que no tan solo es un reclamo tan solo por reclamar que es un capricho que hay muchísimas cosas atrás de eso no es tan solo algo que vemos por la tele y nos tenemos que quedar ahí también uno puede ser parte y con ser parte también uno cambia las cosas Si no te toca si no estás en una universidad pública es apoyar siempre les va a tocar de algún lado así que apoyar Que vengan que marchen que es un derecho que es nuestro lo costó mucho conseguirlo y no hay que perderlo El pueblo no va a dejar no va a regalar esos derechos adquiridos así que yo convoco a la otra gente que no estuvieron hoy que apoyen apoyen a la escuela pública de la universidad pública por los chicos porque esos son el futuro nuestro sin ese futuro chau no hay patria Mi mensaje es que hay que apoyar es importante a través de la educación vamos a obtener todo y bueno yo les diría que no tengan miedo a venir a luchar por sus derechos y hoy traje un libro de Jauretche y es como que el chiste se cuenta solo Jauretche bueno con esto que decía los que cuidan la mansión del amo y duermen afuera bueno hay un montón de esos hay un montón así que bueno reflexionar gente y acompañar en el caso de que tengamos que volver a salir es la forma de pelear por nuestros derechos porque venir a luchar por tus derechos no te hace peronista no te hace zurdo no te hace de izquierda nada lo importante es venir y manifestarse porque así como podemos salir por un partido de fútbol también podemos salir y defender la patria y nuestra soberanía principalmente así que no tengan miedo y vengan nadie les va a cerrar las puertas acá la unidad de los trabajadores del movimiento estudiantil de los docentes universitarios del personal no docente de los investigadores del CONICET todo eso ha estado hoy en comunión digamos para esta gran respuesta al gobierno y todas sus provocaciones así que nada pienso que esto nos sirvió mucho y ojalá que esta movilización siga sucediendo y nosotros nos sigamos levantando en defensa de la universidad pública sé que hay personas grandes por ejemplo mi familia mi mamá que apoyan la universidad pública y siento que es algo que nos pertenece a nosotros y todos tendríamos que apoyar estoy acompañada de mi amiga ella por ejemplo estudia en una universidad privada pero está acá el día de hoy acompañándose me llamo Lourdes como dijo Lucía la vine a acompañar porque también siento que estudiar es un derecho que todos lo tenían que tener y acompañar también o sea motivar a que esto siga como creciendo digamos la movilización de que todos seamos escuchados y sobre todo acompañar que es lo más importante digamos sigamos manifestándonos porque esto es del pueblo argentino y nadie nos lo puede sacar yo invito a que puedan a que puedan participar tengo fe en el pueblo argentino nos levantamos un montón de veces así que no tengo duda que nos vamos a levantar y bueno me hicieron una vuelta de página va a quedar en la historia pero reconocido por uno de los desastres más grandes y si lo dejamos este tipo nos va a vender la patria muchísimas gracias Kike de nada compañero gracias Isona muchísimas gracias Bruno de nada Abril y Virginia por supuesto muchas gracias Camila Mariel y Milagros toda la buena onda muchas gracias chau muchísimas gracias Jailén ¿no? saludos para alguien sí saludos para mi familia y para toda la gente que miran a través de las redes sociales bueno gente ya conocieron las entrevistas las opiniones de las personas que bueno obviamente acompañó la movilización el día de hoy aquí en lo que es la provincia de Salta con respecto a la educación pública gratuita y de calidad estamos aquí en la Plaza 9 de Julio como se ve haciendo el cierre para el canal después de una ardua tarea allí obviamente cubriendo sacando notas entrevistas a toda la comunidad organizada que hoy se dio como que en ese lugar se dio bien para movilizar todo lo que fue el día de hoy en respaldo a la educación pública aquí en Argentina ¿no? y no solamente a la educación sino al recorte general que se está haciendo en salud y en diferentes otras áreas como lo es también en las jubilaciones atención gente así que bueno cerrando desde la Plaza 9 de Julio aquí en la provincia de Salta para nuestro canal en YouTube de 8Charlie así que ya saben amigos cuéntenos qué les pareció qué opinan con respecto a la movilización del día de hoy los leo aquí abajo en los comentarios nos vamos nos fuimos ¡Chau!